Se llama Damiana Negrín Barceló, tiene 25 años. Vos mirá la cantidad de gendarmes que la rodean. Ella dice a su padre, le dijo, pues me manosearon, me hicieron de todo. Vos la ves bien, ves como está vestida, con un vestidito blanco. Un vestidito así, un solerito blanco, así. La agarraron en Mitre y Callao. Ella estaba yendo a su casa, Belgrano y Sarandí. Se había bajado del subte, se refugió en una farmacia, porque era una batalla campal en las calles. Y como ella salió corriendo y tropezó con una moto, dijeron, bueno, venga para adentro. Ella venía de trabajar en colegiales, iba a su casa en Belgrano y Sarandí y había mucha gente de edificios mirando cómo la detenían arbitrariamente, porque ella no había participado en la manifestación. Y mirá cómo se la llevaron. No es que se la llevaron o la liberaron. Pasó la noche detenida en el edificio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la zona de Retiro. Sigue creo ahí todavía, ¿no? Está detenida ahí, por supuesto. Sigue ahí, porque hasta que no hable con el juez, no la van a poder liberar. Todos los detenidos están a disposición del juez federal Claudio Bonadio, son alrededor de 40. Ella está esperando porque la citen a declarar, ¿no? Pero hablamos con el papá. El papá de ella, Héctor, nos contó cómo era detenida. Bueno, Hugo, ¿qué pasó con su hija? Bueno, ella ayer salió a trabajar, se bajó del subte. Ahí cuando se bajó, me llamó al segundo. Salí del subte, me corrió la policía, nos metimos en Palm City. Después salió de vuelta, se tropezó con esa moto que está ahí y se la llevaron. Y que a los cuatro chicos que se llevaron juntos, eran cuatro personas que pasaban por ahí. ¿Su hija resultó dañada, lastimada? ¿Por qué? Estaba lastimada en el brazo, está todo, tiene un moletón enorme, no sé qué pasó, la golpearon. Claramente, el moletón, está con las manos vendadas. ¿Figura para la detención de su hija, cuál es? Intimidación pública, creo que sea. Sí, es tremendo todo, todo es tremendo. Yo lo que siento es impotencia, no sorpresa, porque esto se sabía que iba a pasar. ¿Hasta ahora su hija estuvo detenida? Está acá detenida, no sabíamos bien por qué era, anoche acá muy bien, decían no, en un rato la sueltan. Después no, todavía no se sabe qué pasa. ¿Tiene que tener contacto con ella? Ayer sí, hoy no. Pero lo que me pone también mal es que me están haciendo la entrevista porque es una chica de blanco que la llevaron. Hay 14 detenidos más acá y hay 40 y pico detenidos. Y esto se realizó y también vi una cosa que alguien dijo, voté a Macri, pero qué horrible esta chica de blanco que se la llevan. Es tremendo, no importa si está de blanco si venía de trabajar, podía estar manifestando que tampoco está bien que se casera.